El punto crítico. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gusto saludarte y bueno, pues así como lo están escuchando en este momento, bike polo o bicipolo, que es un deporte que bueno, pues está cobrando auge, está agarrando auge, ya es desde hace mucho tiempo ya desconocido, en donde el bicipolo pues se hace con bicicletas, con pelota y ¿qué más se necesita? ¿Qué otras herramientas? Un bastón o mallet, se le dice así, que es como el palito que le dicen o bastón o mallet, como le llamamos, que es para pegar a la pelota. Entonces son las herramientas básicas, ya dependiendo de qué tanto vayas involucrándote al deporte, pues ya requieres de casco con careta, rodilleras, guantes, coderas, entonces bueno, ya va incrementando el equipo. Obviamente hay equipos femeninos y masculinos. Hasta ahorita es mixto, todo es mixto. Nosotras hemos hecho la labor de hacer ya equipos femeninos y torneos femeninos, precisamente como para medirnos con nuestro nivel, ¿no? O sea, también entendemos la parte de que el cuerpo físico de la mujer, bueno, si tienen cierto menos ventaja con los hombres cuando ya se trata de fuerza, si se nota un poco, pero tampoco eso nos impide que sigamos jugando con ellos. Tiene un ambiente muy divertido, se hace como una familia, realmente no somos tantos todavía, entonces se ha hecho una comunidad muy agradable. O sea, aquí los más importantes en México, bueno, somos Guadalajara, DF y San Luis Potosí, que son de los lugares que frecuentemente se juega. Una vez dinos dónde lo practican y aparte, ¿tú cómo empezaste en este deporte? Bueno, practicamos los miércoles en Rabaul, en una cancha que está en Azcapotzalco. Bueno, ya en las redes sociales están nuestras direcciones, por si lo quieren saber. Estamos en Facebook como Liga de Bike Polo DF, y la otra liga es Liga de Bike Polo Féminas DF. Esas dos, y en las dos tenemos las direcciones de las canchas, que jugamos los miércoles en Rabaul, los viernes en la Nápoles, muy cerca del Wolf 3 Center, y los domingos. Estamos jugando en el autódromo, pero bueno, con eso de que nos están haciendo lo de... Ya sacaron cada cosa. Estamos todavía como buscando un lugar en el que jugar los domingos, pero seguro cuando tengamos un lugar, bueno, en las ligas lo posteamos. Lo van a poner ahí. Me estás comentando que próximamente, pues estamos platicando antes de esta entrevista, amigos, que viene algo muy interesante, muy padre, en junio, para los que practican o quieren empezar a practicar este deporte, ¿no? Platícanos acerca de ello, se va a llevar a cabo un torneo a nivel internacional, ¿no? Así es. ¿De qué trata? Bueno, este torneo es específicamente femenino, pero son dos días de torneo femenino y el tercero es mixto, entonces aquí tienen la oportunidad de jugar los hombres, pero tienen como una condición de que en su equipo tiene que haber una chica o dos chicas. Pueden jugar a lo mejor dos chicos y una chica, pero el chiste es que, bueno, juegue una niña y se involucre, ¿no? Entonces se va a llevar a cabo en Guadalajara. Estamos definiendo la fecha, si es la primera semana de junio o de julio, pero lo más probable es que sea la primera semana de junio, que sería del 3 al 5 de junio en Guadalajara. Y obviamente lo van a estar comunicando a través de sus redes sociales para los interesados. El torneo se llama Ladies Army, por si lo quieren buscar en internet, bueno, así pueden encontrar varias fotos, varios videos de los torneos. Oye, pues muchas felicidades, gracias por habernos acompañado. Diana Mendiola Herrera, es un miembro, es vocera prácticamente de este deporte Bipolo Féminas DF, ¿es el equipo? Es la liga en general, somos todos. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado. ¿Cómo se quieras agregar? ¿Algún saludo para alguien? ¿Alguno de tus amigos? ¿Alguno de tus cuates o algo? Saludo a toda la liga y a todos los poleros de México. Oye, muchísimas gracias por habernos acompañado, te hicimos mucho éxito. Gracias. Gracias.